Una vez más, estamos en la calle y especialmente hoy, Día Internacional de la No Violencia, estamos acá haciendo trípticos y haciendo referencia a nuestro municipio, a nuestras mujeres, dándole el conocimiento de que hoy es un día no de celebrar, sino de conmemorar lo que ha sido este día, que ha sido de lucha, recordando a nuestras mujeres luchadoras, como las hermanas Miramar, que fueron hace 60 años luchadoras desde el principio contra la mujer, y precisamente hoy estamos acá dándole conocimiento a nuestras mujeres y hasta las comunidades, mujeres y hombres, precisamente, para que ellos sepan de que existen también esas leyes, de que existe una igualdad, la lucha, y que esto se ha convertido más que un problema, además de las drogas, además de la inseguridad, la violencia contra la mujer, también se ha convertido en un problema social dentro de nuestras comunidades. Estamos hoy aquí en la Plaza Miranda, el 25 de noviembre, como ustedes ven, celebrando el Día de la No Violencia a la Mujer, ya que como mujer, bueno, me siento complacida en unión de todas mis compañeras de trabajo y haciéndole el llamado a esas mujeres que vengan, que no es celebración, sí, es recordando que un día como hoy, 25 de noviembre, se celebra mundialmente el Día de la No Violencia a la Mujer, ya basta de sometimiento, ya aquí, ahora estamos demostrando que como mujeres sí, damos la talla, hemos superado muchas cosas. Gracias.